ZUNAS, el regulador del agua potable. Lima, Perú, es la segunda capital más grande del mundo ubicada en el desierto después del Cairo, Egipto. Con una población de casi 10 millones y con 1,7% de crecimiento demográfico anual, es muy vulnerable a la carencia de agua. Las cuencas del Chillón, Rimac y Lurín son las principales abastecedoras del recurso para la ciudad. Sin embargo, la degradación de los ecosistemas y la contaminación del medio ambiente, además del crecimiento explosivo y desordenado de las ciudades, amenazan la sostenibilidad hídrica para el abastecimiento de la población, situación que se hace aún más incierta en un contexto de cambio climático. Conocido el diagnóstico, el reto ahora es trabajar por la provisión sostenible de agua en calidad y cantidad, con nuevos enfoques y la colaboración clave de todos los actores. Así, el Ministerio del Ambiente, ZUNAS, Forest Trends y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, han unido esfuerzos para promover e implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, brindando asistencia técnica a diversas instituciones, gobiernos locales y regionales, comunidades y operadores de agua, entre otros, involucrados en la gestión integrada del agua. Hoy en día, anualmente hay básicamente 9 mil millones de dólares que el mundo está invirtiendo en esos sistemas naturales para el agua. Eso no es suficiente, pero en esas inversiones que ya existen, hay muchas acciones, mecanismos financieros, institucionales, que podemos usar para escalar ese tipo de inversiones. Y reconociendo esta oportunidad grande, Forest Trends hizo una alianza con la Cooperación Suiza y juntando esfuerzos tenemos este proyecto que se llama Escalamiento de Inversiones en Infraestructura Natural para Abordar la Crisis de Agua Mundial, desarrollando proyectos que pueden servir como modelos y desarrollando las alianzas que necesitamos para hacer las instituciones y cambiar la cultura al respecto a esa necesidad. En ese marco estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, con la SUNAS, con la Sociedad Civil, Incluso Ecosystem, Condesan y muchos otros, para escalar inversiones efectivas en la infraestructura natural. Por ejemplo, para establecer la incubadora de mecanismos de retribuciones por servicios ecosistémicos. Y a través de esa incubadora trabajamos con sitios priorizados alrededor del país, así como en políticas a nivel nacional, para trabajar desde abajo y desde arriba para avanzar la práctica de esas inversiones. Además, a través de la incubadora, nosotros de Forest Trends hemos trabajado fuertemente con la SUNAS en la implementación de la modernización del sector de agua potable, en particular al respecto al nuevo rol que está reconocido ahora en la ley, de las empresas que brindan servicios de agua potable en invertir en sus cuencas que abastecen el agua. Esta cooperación de Suiza con Forest Trends y seis países apunta a eso. Estos países son Brasil, China, Perú, Bolivia, México y Ghana. Se demuestra que sí se puede conectar gente para fomentar una acción colectiva. ¿Cómo se conecta gente? A través de este sistema de pago. Gente de río abajo financian acciones de gente de río arriba. Se trata de conectar la gente, se trata de fomentar una acción, una acción colectiva, para una buena gestión, una gestión sostenible, una gestión responsable del recurso agua. Todos volvemos parte no solamente del problema, sino de la solución. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, viene incorporando mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos en la tarifa de agua potable, lo que permite soluciones integrales. Ello es posible por la convergencia inteligente de autoridades, operadores de agua, usuarios del servicio, comunidades y otros actores involucrados en el tema en beneficio de todos. El aseguramiento del abastecimiento de agua para Lima, una ciudad de más de 10 millones de habitantes o de alrededor de 10 millones de habitantes, depende de varias cosas. O sea, no depende solamente de este tipo de proyectos. De hecho, tiene que haber un efecto combinado entre infraestructura verde e infraestructura gris. Lo que sucede es que durante muchos años hemos estado concentrados en infraestructura gris. Ahora hemos incorporado a la infraestructura verde como una innovación que lo hemos venido haciendo en otras ciudades del Perú, pero la importancia de Lima como capital del Perú por la cantidad de habitantes que tiene, por su ubicación geográfica que está amenazada por la poca provisión de agua que hay en la cuenca, hace que estos proyectos verdes sean importantes, más importantes, y que se tengan que seguir profundizando al futuro. En Mamantanga, Santa Eulalia y San Mateo, comunidades ubicadas en la parte alta de las cuencas, se viene implementando acciones de conservación de pastos naturales y la recuperación de tecnología milenaria de siembra y cosecha de agua denominada Mamanteo, a fin de disponer de mayor recurso para el desarrollo agropecuario local y mejorar la disponibilidad de agua en la gran ciudad de Lima. En este momento estamos haciendo el mantenimiento de la zanja de infiltraciones que nos va a servir para la avenida de las lluvias. ¿Por qué hacemos el mantenimiento? Porque tenemos que recibir la lluvia, va a caer al suelo y se va a almacenar en esta zanja de infiltraciones. En esta zanja, por ejemplo, se almacena dos metros cúbicos de agua durante todo el invierno, que nos sirve para mantener las filtraciones que allá más abajo están saliendo en los manantiales. En Guamantanga existen 11 canales de mamanteo. Esta agua que captamos la utilizamos en la ganadería, agricultura en la época de estiaje, que comienza en julio hasta la época de noviembre. Guamantanga debe ser un sitio de aprendizaje para Lima, ya que con estas técnicas de cultivar el agua se está dando una idea de cómo se aprovecha el agua. Instituciones como Global Water Partnership Perú, Condesan, Aquafondo y The Nature Conservancy también apoyan a las comunidades en esta labor. Estamos dándole mucha importancia a lo que es conservación del agua y del suelo y para ello hemos priorizado las zanjas de infiltración. Los que más se van a beneficiar del trabajo de la subcuenca de Santa Eulalia son los ciudadanos de Lima. Nos encontramos acá en la comunidad de San Antonio, en el distrito de San Mateo, cuenca alta del río Rimac. Acá, Aquafondo hizo un proyecto de conservación y reforestación en cerca de 100 hectáreas. Este proyecto consiste de cuatro grandes intervenciones. El primero básicamente es el cercado de pastos, que ha permitido cercar una área de 100 hectáreas con malla ganadera. Luego se hizo zanjas de infiltración, cerca de 2.200 metros de zanjas de infiltración. Seguido de eso se han reforestado con pinos y finalmente se va a hacer un manejo ganadero, es decir, un pastoreo rotativo que permite que el ganado no maltrate el pasto natural. Entonces, el beneficio que se espera de este proyecto es grande en términos también de recarga hídrica para las comunidades de San Antonio y también para el beneficio de la población de Lima. Todas estas iniciativas que se vienen implementando son una muestra del trabajo articulado que se puede realizar entre comunidades, instituciones y el Estado, a fin de mejorar la gobernabilidad del agua y generar una seguridad hídrica y climática. El Ministerio del Ambiente actualmente viene implementando una ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. La lógica de esta ley es que se puedan poner de acuerdo las partes, un contribuyente y un retribuyente, para hacer acciones de conservación, restauración y uso sostenible que nos ayudan a mantener la provisión de los servicios ecosistémicos. Es muy oportuno que hayan aprobado la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, porque al haber desaparecido los glaciares de la cordillera en este sector, en la cabecera de la cuenca del río Rimac, de alguna manera va a compensar con la mayor cobertura vegetal o la forestación o sistemas de zanjas de infiltración, amunas, un trabajo muy coordinado con las comunidades que habitan estos lugares de la cuenca alta. ZUNAS, el regulador del agua potable, ha aprobado, en el estudio tarifario de CEDAPAL, para el periodo 2015-2020, un porcentaje destinado a financiar acciones de conservación, protección y restauración de infraestructura verde, fuente abastecedora de agua para la ciudad de Lima. Para el periodo 2015-2020, la ZUNAS ha incluido en el estudio tarifario dos montos. Uno primero, que es un 1%, que se va a incluir en la tarifa, que está destinado directamente y exclusivamente para proyectos de infraestructura verde. Esto de acá hace alrededor de 86 millones de soles en el quinquenio, que están asegurados, van a estar dirigidos a este tipo de proyectos, como el mamanteo, como las zanjas de infiltración, como el control de la ganadería. Y por otro lado, hay un porcentaje que es de aproximadamente 3.8% durante el quinquenio, que hacen alrededor de 280 millones de soles, que van a estar dirigidos a cuidar los efectos del cambio climático y los riesgos de desastres. Estas dos tarifas son tarifas nuevas, que son una innovación en realidad en los esquemas tarifarios de América y en algún caso del mundo también. Afrontar el desafío de la escasez de agua es un gran reto para los próximos años. De ahí la necesidad de poner manos a la obra con estas grandes e innovadoras iniciativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!